Nuestro modo de vida en Colombia era un modo de vida bastante cómodo. Somos los dos profesionales con carreras profesionales y pues sí que sí vivíamos cómodamente. En el caso mío vengo del sector financiero. Yo que era un jefe de compras, vivíamos en una ciudad bastante grande, vivíamos en un barrio de buen nivel. Teníamos la familia muy cercana, casi que todos los días era una vida muy cotidiana con ellos. Bueno, debido a la situación que se vive actualmente en Colombia, en una situación tanto política como social que es bastante insostenible, se ha presentado mucha inseguridad. Y debido a temas ya más cercanos que nos tocaron, el pensar de un día para otro en salir del país, dejar todo atrás, nuestra familia y todo, y bueno, con nuestros hijos y enfrentarnos a una realidad aquí. Hay un familiar en Euskadi que bueno, nos ayudó en el momento de que era una opción que podíamos tener y la tomamos. Sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una nueva vida, pero por el bienestar de toda la familia y de los niños, pues decidimos que era como la mejor opción. Cuando llegamos aquí, nos enfrentamos a muchas cosas nuevas, desde el idioma hasta el tema de formación, el tema laboral, el enfrentarnos de primera vez a que si tú no tienes un empadronamiento, pues no eres nadie en Euskadi. Duramos casi un mes buscando pisos, se nos negaba la entrada. Nuestras carreras no eran homologables aquí. Me di cuenta que bueno, el idioma inicialmente sabía que era algo importante, en esta zona de Euskadi bastante, que sí se maneja el euskera. Y bueno, el ver que mis hijos también están en los colegios con ese idioma, pues yo digamos que bueno, me ha gustado, me ha gustado el idioma. Y bueno, me inscribí, me inscribí a clases el año pasado y ya, bueno, ya pasé mi primer nivel. Al principio cuando llegamos, bueno, pues que no conocemos a nadie, no teníamos así como formas de entrar, entonces casi que el banco de alimentos se convirtió en como nuestra primera parte de conocer gente. Los grupos nos han ayudado mucho a conocer personas. El tema de trabajo es bastante complicado, sí, porque a pesar de que tenemos las tarjetas, el NIE, por decirlo así, mi marido que consiguió ese trabajo por referencia, sí. Yo me he postulado, incluso por medio del Ambide me han llamado y todo el tema, pero bueno, me postulo y hasta ahí, sí. Hasta ahora estoy comenzando el tema de formación, pero se tuvo que parar por lo del COVID, ¿no? Entonces es algo que también nos ha afectado. En cuanto al trabajo, sí ha sido bastante fuerte, porque las condiciones en las que uno desarrolla la labor se siente desprotegido. Ver uno el riesgo que se presentaba y como que se iba multiplicando, tener nosotros los niños y con mucho temor. Realmente fue bastante duro el tema del COVID, se paró la formación, estamos retomando online, con la dificultad de que no tenemos ordenador, trabajamos solo con el ordenador de mi hija del colegio. Igualmente así se paró todo el tema laboral, sí, ya todo eso se paró, entonces pues también en todos los ámbitos creo que nos vimos afectados, ¿no? Yo creo que hemos contado con mucha bendición y mucha suerte aquí, porque bueno, eso sí que no todo el mundo pasa, ¿sí? Entonces, pero en el caso de nosotros personal podemos decir que hemos dado con personas muy, muy, muy buenas, entonces realmente ya nos sentimos parte como de Euskadi. Si nos dieran el asilo sería fantástico porque sentiríamos que nuestros hijos van a tener una vida estable, no vamos a estar con el temor de que nos van a devolver, vemos ya que podemos desarrollar un estilo de vida diferente para ellos, crearles un futuro, sentir aquí el modo de vida que se vive con la tranquilidad, con la cultura, con toda la enseñanza, mismo los colegios, los parques, la seguridad que se vive en la misma ciudad. Gracias.